¿Avisar? Ok, ya está. Hey, ¿todo bien? Soy Dan. Hoy estamos en un video muy especial que es el 50 cosas sobre mí que la verdad que tenía hace muchas ganas hace tiempo tenía ganas de hacer este video para conocernos un poco mejor y que también conozcan cosas personales mías no solo retos y risas así que bueno este video vi que lo hacían siempre solos así que mi idea fue tener un invitado especial que por favor venga fuerte el aplauso bueno, la idea fue invitada a mi hamaca para que ella haga como un justificativo de las cosas que voy a decir yo ahora sobre mí así que bueno, empecemos vamos con la primera tengo una debilidad por las rubias es verdad lo primero que me fijo en una chica por ejemplo es en la sonrisa soy muy tímido hasta entrar en confianza una vez que entro en confianza ya está pero como que me cuesta hay veces que quedo como antipático bueno, mi deporte preferido es el fútbol lo hago desde muy chiquito y lo voy a seguir haciendo porque amo el fútbol me encanta escuchar música fuerte me encanta escuchar música fuerte tipo si me bajas la música es como que se pudre todo demasiado y con los auriculares me pasa lo mismo encima siempre estoy escuchando música con los auriculares como que siento que me llaman sí, porque a veces te estoy llamando y no me escuchas es verdad a comer a comer bien, por favor soy muy competitivo no me gusta perder a nada pero a nada y muy calentón y muy calentón muy pero, pará, pará depende depende jugando al fútbol más que nada después lo demás no sí, sos calentón soy muy colgado también es como que vivo en la mía estoy en mi salsa sí siempre tengo un hermano que se llama Teo un hermano chiquito único hermano voy a aclarar que vivo con mi mamá tipo, mis papás están separados y yo vivo con mi mamá soy de Irma a mí muy temprano y también comer muy temprano pero es una costumbre ya de chiquito de que iba al colegio, a primaria siempre comimos temprano y nos fuimos a mí temprano siempre siempre es bueno tipo, ocho y media más o menos estamos comiendo somos los flan son los bellitos ah, quería aclarar porque siempre me dicen que parezco como chiquitito quería aclarar que mido un metro ochenta y dos escucho todo tipo de música no tengo un género preferido escucho reddetón, electrónica cumbia, rock, cualquier cosa me gusta todo tipo de música soy rubio natural ahora lo... ¿sabías más bien? ahora no tanto pero lo quería aclarar también mami no se tiñe tampoco así tuve solamente una novia posta de verdad sí no sabía no, una sola novia que fue posta además es la que yo estoy pensando sí, sí tuve solamente una sola novia y soy muy difícil como de engancharme de alguien me cuesta me gusta salir mucho con amigos por eso te cuesta engancharte me estás haciendo que como un gato no, no yo no dije gato bueno, me gusta salir mucho con amigos ir a fiestas arranqué de chiquito yendo a patinés así que me gusta mucho ese ambiente ¿el ambiente? sería el de la noche el de la fiesta sí, de la noche como los gatos ponele no, no, no otra cosa no me gustan los gatos me gustan los perros ah, eso, gatos no, no no, no los gatos está bien me gustan los perros sí, tenemos un perro ¿qué se llama? goody soy muy bipolar puedo estar muy bien muy contento así de la nada y de la nada de enojarme o que me agarren bajones así de la nada yo creo que les suele pasar a la mayoría de los adolescentes me río mucho soy de reírme mucho por todo pueden decir cualquier cosa y soy de reírme siempre otra de las cosas que me gusta mucho es cantar también me gusta bueno, para los que no saben en el 2015 estuvimos en televisión con mi papá en Telefe en un programa de canto que estuvimos bastante tiempo la verdad que nos fue muy bien llegamos a la semifinal así que me late en corazones muy buena experiencia soy muy bueno para ayudar a la gente para dar consejos pero me cuesta a mí escuchar claro, seguir esos consejos uno de mis mayores sueños es actuar en una película yo creo que siempre siempre lo dije eso me encantaría actuar en una película si la película sea conocida o no no me interesa pero me encantaría actuar en una película otra de las cosas que me gusta también es actuar no sé mentir me río no, es verdad se ríe mucho no me sale mentir porque se le nota no me sale y más con ella que bueno, sí mamá se da cuenta de todo igual, mamá es un detector de mentiras claramente me gustan los instrumentos pero no me gusta tocarlos o sea me aburre fui a clase de guitarra a clase de piano me gusta cuando lo tocan o sea el sonido y todo pero me aburre ¿te aburre ir a aprender? y sé como en colegio no, en el colegio me va bien no le gusta estudiar aguante el colegio bueno, pon él me encanta ver películas no soy mucho de ir al cine por ejemplo no me gusta ir tanto a lugares públicos porque no sé no me gustan tanto las de amor o de terror me gustan mucho las comedias para reírme aclaro que no le gustan las de terror porque grita grita la película soy muy miedoso desde chiquito creo mucho en lo que es las cosas paranormales los espíritus esas cosas nunca me pasó nada ni escuché nada pero creo desde chiquito eso tenés miedo así como que te agarren de los pies y te tiren para atrás y me da miedo yo como tapado hasta la cabeza o sea porque la sábana la sábana cubre todo cubre todo la sábana no me gustan las series prefiero ver mil veces películas porque otra de mis defectos creo yo que soy muy ansioso o sea no me gusta ver una serie porque sé que voy a seguir mirando y mirando y mirando me pasó con una serie que es Breaking Bad que la terminé cinco temporadas en menos de una semana o sea que miraba no sé diez capítulos por día porque quería ver el final y por ser ansioso siempre me pasó entonces prefiero las películas cri cri bacho me enojo muy fácil pero también perdono muy fácil no me gusta estar enojada mucho tiempo con alguien porque me empiezo a sentir mal yo también es algo que no me gusta a los diez minutos ya me estoy riendo de lo que hice porque nada me peleo mucho con mi hermano pero pero yo o sea no me gusta que que le digan nada afuera ni nada porque es mi hermano o sea mismo me pasa con mi familia cuando lo reta mi mamá o mi papá no me gusta pero nada nos peleamos bastante pero cosa de hermano es el amor de hermano ¿quién no se pelea con su hermano? es como un odio más que amor ¿no? amor le pega amor de hermano amor de hermano que le pegó a la amiga peleitas le pega a su familia ¿sí? muy tío otra de las cosas que me gustaría es en un futuro el ambiente este artístico me encanta para seguir en un futuro más que nada como actor me gusta mucho lo que es la actuación así que ahora cuando termine este año termino el colegio y me voy a dedicar de lleno a lo que es a eso al ambiente artístico bueno de chiquito me iba muy bien en el colegio iba a la bandera iba a la bandera una vez nada en primaria me iba muy bien ahora una vez fuiste la bandera es mentira una sola y ahora me va bastante mal bueno fuiste sincero bien es sincero mi artista favorito es Justin Bieber por lejos admiro mucho pero más que nada a partir de hace uno o dos años cuando cambió el tipo de música que empezó a hacer yo creo que explotó es un ídolo y es como un artista a seguir me considero muy maduro por la edad que tengo si yo creo que puedo divertirme y todo pero me considero maduro por la edad que tengo es un me encanta comprar ropa más que mamá no si es verdad no no pero soy como muy coqueto o sea desde chiquito siempre por eso tardás más que mamá en el baño o no no tardo mucho para peinar el hijopo el hijopo yo me baño y salgo y él sigue todavía con el secador bueno la planchita naa a veces como cualquier tipo de comida no tengo problema para comer o sea desde chico ya siempre como cualquier cosa mi comida favorita es Mc Donald's lejos la de mamá lejos Mc Donald's si aguante Mc Donald's si me cuesta superar por ejemplo a Iroche ah como que claro es como que me cuesta llegar a la nostalgia soy nostálgico soy nostálgico me cuesta superar las cosas que soy muy respetuoso y educado eso se lo debo a mamá afuera de casa adentro más o menos adentro se podría ser un poquito más respetuoso no me gusta leer para nada prefiero mil veces ver una película antes que leer vago soy muy vago prefiero llegar a casa tranquilo acostarme en casa no hace nada nunca levanté una mesa nunca llevo una cama nunca barré un piso por ejemplo nunca nada tengo mucha confianza y relación con mi papá es algo que destaco eso porque veo compañeros que tal vez con los papás no están muy presentes y eso pero yo me llevo muy bien con mi mamá y con mi papá siempre digo que son como mis mejores amigos porque no tengo problema en contarle cualquier cosa y hay mucha confianza soy muy chuma me gusta enterarme de todo de todo siempre que hay alguien contando algo o algo me gusta enterarme a ver qué está pasando no me gusta quedarme con la duda o si mamá está con el celular ¿con quién hablas? ¿no? soy muy celoso muy celoso pero de las personas que quiero no de cualquiera de las personas que de verdad me importan soy muy celoso no pregúntale a mamá demasiado para mi gusto pero bueno está bien está bien soy muy inquieto no puedo estar en un momento sentado o sin molestar ¿no? es como sin molestar ponele si no estás haciendo algo algo y molestando soy muy imperativo o sea y molestando provoca ¿no? todo el tiempo molestando soy muy amiguero me gusta tener muchos amigos o sea siempre me gusta llevarme bien con todo no me gusta tener problemas o estar mal con alguien porque no sé no me gusta estar mal con alguien entonces sigo llevando bien con la mayoría de las personas tengo muchos amigos por suerte bueno espero que les haya gustado vamos a ver todo bien bueno espero que les haya gustado mucho el video de hoy la intención fue conocerme un poco mejor o sea que me puedan conocer mejor conocer a mamá conocer a mamá también y bueno me gustaría que dejen en los comentarios que otras ideas me dan para hacer videos si les gustan también los videos que hago o quieren ver próximos videos estaría bueno que se suscriban al canal les voy a dejar el link ahí abajo y a todas mis redes sociales les voy a dejar por acá mi instagram que es arroba yanlucas mi twitter arroba rubio y mi snapchat arroba rubio yan así que bueno si les gustó el video dejen like que ayudan mucho y bueno muchas gracias a mamá por participar y bueno les mando un beso muy grande y los quiero mucho chau chau Gracias por ver el video.